¿Y estás segura que tenemos que montar todo esto para eso, Pamis? Sí, sí, pero mira, tú respira tranquilo y todo va a salir bien. Te juro que te va a decir que sí, Juancho. Mira qué hermoso, está todo arreglado ya. Flores, sillas, ¿ya viste? Bueno, para todos los invitados, que solo vas a estar tú, Pamis, y va a ser la cura. Yo voy a ser el jugo. Y a ver, ¡ay! Párate tú aquí, Juancho. Aquí, párate. Sí, mira, ahí voy a actuar yo. Así, mira. No te pongas nervioso, ¿eh? Y no me vas a querer dar un beso porque qué asco. Ahí va, mira, va a ser así. Ah, va a actuar como Cata, ok, ok, ok. Sí, sí, mira, ahí va. Tan, 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 tan. No vayas a correr, Juancho, ¿eh? Tan, tan, tan. Y ella se va a parar aquí. Hola, Cata. ¡No, Juancho! No, tienes que... Tienes que esperarla sonreír y cuando se acerque decirle qué cosa tan hermosa. Ok, ok, otra vez, estoy listo, estoy listo, estoy listo. Pero voy a caminar más rápido, Juancho, ¿ok? Dale, ok. Mira, ahí va. Tan, 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 tan. Ella va a llegar. Bueno, eso creo si te dice que sí. Y luego se van a ver fijamente a los ojos. ¿Y qué le vas a decir? Qué cosa tan espantosa. ¡No, Juancho! Perdón, es que no puedo... ¡Inútil! Así te va a decir que no. Pero es que no puedo decirte a ti que eres una cosa hermosa porque estoy mintiendo. No me puedo mentir. Ay, tonto, pero estoy actuando. Bueno, mira, lo primero que tienes que hacer es ir a buscarla. Porque donde te diga que no, todo esto fue de oquis. Oye, tienes razón. Pero es que tú tienes muchos impulsos. No pudiste esperar. Yo te dije, espera, ¿qué tal que me diga que no? Y tú no, Juancho. ¡No, no! Juancho, ya tienen un hijo. A propósito, ¿dónde está? Lo tiene la abuela. Lo está cuidando. ¿Y por qué no lo juegas tú, Inútil? Ay, porque me da flojera. Yo quiero ser libre. ¿Qué? No, ¿cómo que quieres ser libre? Bueno, fíjate, tienes muchas responsabilidades. Siempre te estás peleando que porque el novio, que porque Fernandito, que porque Camilo, que porque en la escuela ven a Cata y todo. Y siempre estás atrás de ella buscándola. ¿Tú la amas, sí o no? Bueno, me estás poniendo entre la espada y la pared, pero la verdad es que sí. Dime sí o no, fuertemente. ¡Sí, pame, sí! Entonces, ¿qué esperas? Te la van a ganar, ¿eh? Por ahí yo tengo un amigo. ¿Qué? ¡Oye, oye! ¿Qué? Espera. ¡No, no, no! Juancho, pues es que ya es momento. Yo creo que ya pasó mucho tiempo y es el mejor momento para que le pidas matrimonio. Ok, Pamis, pues lo voy a hacer. Y te voy a decir que muchas gracias. Y los chicos también están agradecidos con todo esto que hiciste. Y si Cata anuncia, me llega a decir que sí. Van a ir a tu canal y se van a suscribir, Pamis. ¿Ok? Ok, Juancho. Amigos, áneles, áneles para que Cata le diga que sí. A ver, ven, Juancho. Ven, espérate. No, espera, Juancho, ven. No te vayas, te voy a oler. Ok. Date la vuelta. ¿A qué? ¿Aca? Pues hoy no hueles a calzón sucio. Entonces puedes ir. ¡Córreme con Cata! Yo aquí voy a estar lista. Ahí voy. Ahí voy, chicos. Voy a decir... Voy porque me va a decir que sí. Voy a ir como todo un campeón. Ella me va a decir que sí o sí. Hoy no salgo con un no. Se va a casar conmigo. Y todo el mundo deje un like para que esto pase. Dejen un like para que me diga que sí. Sí se puede. Con un no como respuesta no vas a salir. ¡Toc, toc! Tienes que estar serio. Tienes que estar perfecto. No tengo ninguna flor. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Quién es? ¿Hola? ¡Cata Nuncia! ¡Guacho! Hola, Cata Nuncia. Buenos días. Quería darte primero esto como regalo. Ay, muchas gracias, guacho. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien, Cata Nuncia. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Aquí estaba en la casa organizando algunas cosas. Ok, Cata Nuncia. Es como un día perfecto hoy. No como para casarse. Sí. Como para hacer un montón de cosas. Salir a jugar. Podemos ir a pescar. Para algún día. Sí, es un día perfecto como para casarse, ¿no? Como para casarse. Sí, ¿no? ¿Para acostarte? No, acostarse no. Cata Nuncia, es un día perfecto para casarse. Es que para acostarse es mejor cuando llueve. Hoy está súper despejado. Cata Nuncia, es que yo, a ver, creo que ya llevamos mucho tiempo estando juntos o eso, creo. O sea, tenemos un hijo en común y yo creo que lo mejor sería para que no me bajen el ganado casarme contigo. Digo, 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 o sea, eso no, olvida eso, olvida eso. Que sería bueno que te casaras con esta hermosura, esta guapura de hombre. ¿Es hermos? Sí, no sé si te gustaría al menos, pero ¿sabes qué? No me de la respuesta aquí. Ven, sígueme. Dame la respuesta acá. Sígueme por acá, Cata Nuncia. O sea, llevamos organizando esto, la verdad, siete días. Bueno, digo, cinco minutos. Pero ven, sígueme. Llevamos siete días organizando esto con Pamis. Y la verdad es que ella hasta me dice, sí, Juancho, yo los veo muy juntos siempre. Yo creo que para que no te la bajes. Juntitos, casen, va a ser una vida muy feliz. ¿Estás listo para esto? ¿En serio es todo? Bueno, no sé si estoy listo, pero mi corazón no está. Yo no sé si estoy lista. Bueno, no me de la respuesta aún así. Sígueme, Cata Nuncia, Cata Nuncia. Sígueme. Ok, cierra los ojos, ¿está bien? ¿Vale? Ok, perfecto. Mira lo que hemos preparado para... Pamis tiene una skin de McDonald's. ¡Cállate! Hola, bienvenida al paraíso de los enamorados. El paraíso de los enamorados con una recepcionista de McDonald's atendiendo. Ella nos va a casar. ¿La has visto? ¡Juancho! Disculpen. Hola, Cata Nuncia. Yo soy la cura. La cura Pamis. Mucho gusto, cura Pamis. Yo quiero una con doble queso. ¡Ay, perdón, perdón! ¡Ay, me dijo que soy cabra! ¡Una vía mal, por favor! ¡Ay, Cata, espera! ¿Me puedes decir qué te dijo este inútil cuando te fue a buscar? Pues llegó y dijo que tenía sueño y que se quería acostar y que no sé qué cosa. Pero ahora estoy aquí, así que es lo importante. No, mira, Cata. Ven acá conmigo. Aquí te puedes parar, porfis. Mira. Voltea para allá y ves al fondo a esa cabra asquerosa que huele a cola. ¿Sí lo ves? ¿Están hablando de mí? No hay ninguna cabra. ¡A Juancho! ¡Ah! Bueno. Ok. Está en ese marco. Está acomodado todo con sillas. Y hay un tapete para que alguien camine y vaya hacia el amor de su vida. Entonces, ¿quisieras casarte tú con Juancho en este día? Bueno. ¿Qué? ¡Espérate, Cata! ¡Escuchaste, tonto! Dijo que sí. Ok, pero entonces cásanos, papis, cásanos antes de que me arrepientas. ¡Cállate aquí parado! ¡Cállate aquí parado! Acá mismo. ¡Cata, no caminas, Cata! Cuando yo empiece, ta-ta-ta-tan, tú caminas, ¿ok? Porque yo voy a ser la cura y luego me voy a sentar. Les aplaudo y luego me vuelvo a parar y luego los vuelvo a casar y así, ¿ok? Ok, ok, ok. Yo eres la única invitada, vaya. Ok, perfecto. ¿Y tus amigos, Juancho? ¿Quién sabe? ¡Juancho ya se quedó solo! Ok, ahí va. Ok. ¡Tata-ta-ta! ¡Tata-ta-ta! ¡Ay, qué emoción! ¡Tata-ta-ta! 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 ¡Ándale, Cata! ¡Ya te tardaste! ¡Ya llegó! ¡Ay! Oye, se nota que no pagamos sin música, ¿eh? ¡Guártela! Hermanos míos, en este día vienen a contraer nupcias sin ser obligados, libres y voluntariamente. Tienen que responder, ¿sí o no? Esperen un momento, ¿cómo que contraer nutrias? ¿Qué es eso? ¡Nupcias, matrimonio! ¡Ay, Col! ¡Ay, perdón! ¡Matrimonio! ¡Ah, sí, 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 sí! Sí que sí, sí venimos a contraer eso. Ok. ¿Vienen libremente? Oye, Cata, ¿y Fernandito? No sé. ¡Fernandito, tu abuelo! ¿Cómo que Fernandito? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya sé! Por eso pregunta, porque si no, no sé. ¡Cuancho, después de que te estoy ayudando a que te cases con la mujer que amas! ¡Trétame bien! Ok, ok. ¡Ahí va! Están decididos a amar y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propia del matrimonio durante toda su vida. Sí estamos dispuestos, se dice. Sí estamos dispuestos. ¿No era que ibas a aplaudir? Espera. Ah, espera, sí es cierto. No sé aplaudir. ¡Bravo! Ya, a ver, ahí voy. Ok. Déjame regreso, ya. ¡Ay, no! Eso pasa por ser otaku, Juancho. Ahí va. Dice, el esposo tiene que repetir lo que yo voy a decir. Bueno, todavía no, porque todavía no están casados, ¿verdad? Pero tienes que decirlo, Juancho. Ok. Dice, yo te quiero a ti. Yo te quiero, o sea, a ti, a ti, no a ella. ¡No! Tienes que darnos los ojos a Cata. ¡Ay, Juancho! Yo te quiero a ti. Y me entrego, ¿en serio tengo que decir eso? ¡Juancho, sí! ¡Así se dice! Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. Y bañarme. Y bañarme. Y darte dinero todos los días. Y darte dinero todos los... ¿En serio quiero ser eso? ¡Ayuda, cállate! ¿Ayudarte a limpiar la casa? ¿Ayudarte a limpiar la casa? ¿Tener las mascotas que quieras? Creo que mejor no nos casemos. ¡Juancho! Tener las mascotas que quieras. Amarte y respetarte. Amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de my life. Ok. Ahora sigues tú, Cata. Tú nada más vas a decir... Sí, acepto. Y ya. Tú no tienes que hacer nada. ¿Qué? ¡Cállate! Acepta. Entonces aquí va más lo más importante. Véanse a los ojos. ¿Qué ves dentro de él, Cata? Mucha hermosura. ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ay bueno! Dejadme aplaudo. Espérame. ¡Bravo! Ahí voy otra vez. Ok. ¡Juancho! ¿Qué ves dentro de Cata? Veo tripas, huesos, un hígado. ¿Pero qué es lo que tiene adentro? Ok. Ya vamos a terminar. ¡Juancho! No puedo creer lo que está sucediendo. Yo tampoco. Oye. Pero espérate. ¿Ya dejaron su like? ¿Y los chicos? Es verdad. ¿Ya dejaron su like para que la boda salga bien? El que no haya dejado su like, se le va a caer una pierna. Así que dejen likes. Listo. Ok. Tómense de las manos. Ay. ¿Qué? La foto, la foto. Ay. No tengo para tomar fotos. Bueno, de... Dejen que se vente una flor. Ahí está. Este... Ahora sí. Los dos repitan lo que voy a decir. Ok. ¿Yo? 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 ¿Prometo? ¿Prometo? ¡Estoy yo viendo! ¡No son bendiciones! ¿Ya vieron? Sí. ¡Ah, buenito! ¡Ah, sí! Bueno, sigamos. Yo prometo... Yo prometo... Estar siempre junto a ti... Estar siempre junto a mí... Siempre junto a mí... Es el mejor día de... Es el mejor día de mi vida... Es el mejor día de tu vida... Es el mejor día de mi vida... Y ahora sí, Juancho. Tienes que decir las palabras mágicas, Juancho. Cata. ¿Cata? ¿Deseas ser mi esposa? ¿Deseas ser mi esposa? Sí, quiero. Ahora tú vas a decir... ¿Juancho? ¿Quieres ser mi esposo? ¿Juancho? ¿Quieres ser mi esposo? ¡Claro que quiero, Cata! ¡Qué bonito! ¡Ay, pero yo soy el sacerdote! Espérenme. Ahí voy otra vez. Ahora sí... Que este matrimonio... Se ha sellado... Por todos los suscriptores... Que los están viendo... Y ahora... Va lo mejor. El novio... Puede besar a la novia. ¡Espérense! Tengo que aplaudir. Y sean felices para siempre. Ok, perfecto. ¡Bravo! ¿Estás listo? ¡Bésense! 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 ¡Bésense!